Descubre cómo instalar tu antena de TV casera para tener la mejor calidad de imagen. Bienvenidos a este tutorial para instalar una antena de TV casera. Con este método sencillo, podrás disfrutar de la mejor calidad de imagen en tu televisión sin tener que gastar mucho dinero. Con los siguientes pasos, podrás instalar tu antena de TV fácilmente y empezar a disfrutar de los canales locales y nacionales disponibles en tu zona. Empecemos. Primero, identifica la ubicación ideal antes de comenzar. Asegúrate de que la antena tenga una ubicación óptima para obtener la mejor señal. Idealmente, debería estar ubicada en un lugar alto y libre de obstáculos, como árboles, edificios y otras estructuras que puedan interferir con la señal. Reúne los materiales. Para instalar tu antena, necesitarás una antena de TV, un cable coaxial, conector, en este caso tapón PVC y herramientas como un destornillador o una llave de ser necesario. Ensambla la antena, sigue las instrucciones. Asegúrate de que todos los elementos estén bien conectados y ajustados. Monta la antena. Fija la antena al soporte y asegura que esté bien instalada. Conecta el cable coaxial. Conecta un extremo del cable coaxial a la antena y el otro extremo a la entrada de antena en tu televisor. Si es necesario, utiliza un adaptador para conectar el cable coaxial al televisor. Conecta el cable coaxial. Conecta el cable coaxial. Conecta el cable coaxial. Conecta el cable coaxial. Utilizo un Laur akan morenn ateng orlar una instantánea. Tantana el cable coaxial. Sintoniza los canales. Una vez que la antena esté instalada y conectada, enciende tu televisor y sintoniza los canales. Puedes usar la función de búsqueda automática de canales de tu televisor para encontrar todos los canales disponibles en tu área. Y eso es todo. Ahora puedes disfrutar de la mejor calidad de imagen en tu televisión gracias a tu nueva antena de TV. Gracias por ver el video.